En rueda de prensa adelantada este viernes, el alcalde de San Gil dio a conocer importantes noticias referente al servicio de salud. En primer lugar, anunció que la Secretaría de Salud Departamental, mediante estudio, habilitó al Hospital Regional de San Gil para tener una sala de cuidados intermedios, esto en el plan de expansión que adelanta la gobernación de Santander. Esta fue aprobada para 12 camas, de las cuales el hospital está haciendo un enorme esfuerzo económico, porque hay que colocar la red de gases, la red de oxígeno, es decir, los mantenimientos, ampliación de las puertas, todos los requerimientos que nos hizo la Secretaría de Salud y se están poniendo en marcha. Adicionalmente, el mandatario de los angileños hizo público el concepto de viabilidad otorgado por la Secretaría de Salud de Santander para poder adelantar un convenio interadministrativo con el Hospital Regional de San Gil y la Alcaldía para hacer inversión en esta institución. Que consiste en la compra de 16 camas más, 10 monitores y 3 ventiladores. Por lo tanto, con la presencia de nuestro amigo Jorves, estamos acá y vamos a firmar en presencia de todos los angileños el convenio. Una vez supimos, activamos la oficina jurídica, este es el convenio donde el municipio coloca 200 millones de pesos con un esfuerzo enorme, el Hospital 87. Con esto queda abierta la puerta para que en un futuro el Hospital Regional de San Gil pueda tener una UCI con inversión privada, cuyo proyecto ya se encuentra radicado en la Gobernación de Santander. Al igual, el gerente del hospital explicó sobre los elementos que en aproximadamente tres semanas estarán en funcionamiento en la institución. ¿Qué vamos a hacer con esos 287 millones? El señor alcalde lo explicaba hace un momento y es comprar unos equipos para mejorar las condiciones de atención de los usuarios de San Gil y la provincia guanentina. Es un esfuerzo del municipio de San Gil, pero que al final no solo va a beneficiar a los angileños, sino a los habitantes de la provincia, que consiste, lo decía él, en adquirir 16 camas eléctricas, 10 monitores de signos vitales y 3 ventiladores mecánicos de transporte, que es parte de lo que nosotros hemos venido trabajando desde el hospital y con el apoyo del señor alcalde y la Secretaría de Salud Departamental en poder tener una unidad de cuidado intermedio. Entendemos la preocupación que ha tenido la comunidad de San Gil en que se cuente con una unidad de cuidado intensivo. Ha habido dificultad logística y técnica en la aprobación de esta unidad de cuidado intensivo, pero mientras eso pueda darse en un corto o mediano plazo, nosotros hemos hecho este esfuerzo de la mano del alcalde, de la mano del hospital, de la mano de la comunidad en general, del Club Rotario de San Gil, en conseguir unos equipos para tener unidad de cuidado intermedio. Además de la adquisición de los equipos del hospital regional de San Gil deberá adecuar la infraestructura y primordialmente el grupo humano que operará dichos aparatos, 10 monitores y 3 ventiladores móviles que funcionarán para el traslado de pacientes, quienes requieran ser remitidos a unidades de cuidados intensivos.